Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor, a bajo costo con los mejores resultados. Ya ustedes saben que los párpados caídos es mira así, todos los días más y más, porque los años van pasando y la piel de los párpados va cambiando. Mira, si no te has suscrito, suscríbete, haz un pare aquí ahora mismo y suscríbete, porque después no me vas a encontrar. Hoy les traigo una mascarilla que les va a encantar, para que pongas esos párpados con una piel rejuvenecida y muy bonito. Y si te vean esos ojos, mira, ya ustedes saben, pícaros, pícaros como los de la EG. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar la mascarilla para los párpados caídos. Vámonos. Y aquí tenemos los tres ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra mascarilla, para quitar esos párpados caídos, párpados hundidos y poner la piel de nuestros párpados muy bonita. Aquí tenemos una clara de huevo que vamos a batir bien. Tenemos dos cucharadas grandes de harina blanca, harina de todos los usos, harina de trigo o harina de arroz. Si no tienes, puedes usar maicena, pero a mí no me gusta la maicena para mis mascarillas. Prefiero la harina blanca, la harina de trigo o harina de arroz. Y aquí tenemos tres aspirinas, que le voy a poner una cucharadita de agua para que se vaya diluyendo. Es muy importante que ustedes le pongan ahora una cucharita de agua a las tres aspirinas para que se diluya en lo que vamos batiendo bien nuestra clara de huevo. Ahora vamos batiendo bien nuestra clara de huevo. Si tienes este aparatico, lo puedes hacer, y si no, con un tenedor. Es lo mismo. Y ya cuando tenemos la clara de huevo bien batidita, le vamos a agregar las dos cucharadas grandes de harina. Y lo vamos a mover bien con una cucharita, despacito, para unir bien los dos ingredientes. Recuerden bien que siempre les digo que no alteren la cantidad de los ingredientes y no lo cambien por otros si yo no les digo que lo pueden cambiar. Esta es la consistencia que queda al unir la clara de huevo batidita con las dos cucharadas grandes de harina blanca, que ya ustedes saben que es la harina de trigo o pueden usar harina de arroz también. Ahora vamos a ver si ya se diluyeron las tres aspirinas y como ustedes ven, al hacerla así con el dedito, ya está todo líquido. No le echen más de una cucharadita de agua. No le echen demasiada agua y ahora lo vamos a poner donde tenemos ya la clara de huevo y la harina. Vamos a poner la aspirina que diluimos. Tres aspirinas en una cucharita de agua. Como ustedes ven, y aquí la tenemos, siempre recuerda poner el dedito y sacar toda la aspirina que haya quedado en el recipiente. Y ahora volvemos a mover para integrar bien la aspirina en la clara de huevo y las dos cucharadas grandes de harina. Vamos a mover bien tres aspirinas en una cucharita de agua. Y así ya ha quedado nuestra mascarilla. Esto que ustedes ven aquí es una joya muy valiosa para nuestro párpado. Así que ahora vámonos por allá que les voy a enseñar cómo la vamos a usar. Vámonos. Y aquí estamos con nuestra mascarilla. Miren, hermosísima. Y lo que vamos a hacer es que sin maquillaje y con nuestra cara lavadita, vamos a empezar poniendo nuestro dedito en la mascarilla. Vamos a mirar así un poquito hacia abajo para ponerla en todo nuestro párpado. Y a la vez vamos a ir masajeando circularmente. De adentro arriba a afuera. Con mucho cuidadito que no le caiga en los ojitos. En caso que te caiga en los ojitos, simplemente vas a lavar tu carita. Así que miren, vamos a masajear con cualquier dedito nuestro párpado. Después de tener lo suficiente puesto, como ustedes ven aquí, lo que vamos a hacer es que vamos ahora a masajear nuestro párpado. Ahora, a la misma vez, vamos a ir llevando la mascarilla de adentro a afuera y circularmente. Como ustedes ven, con cualquier dedito yo voy masajeando mi párpado. Y vamos ahora a llevarlo de abajo hacia arriba. Van limpiando para que no vaya cayendo en el ojo. Aunque es una mascarilla que al no tener aceite, no te va a molestar. Vamos a masajearlo. Así ustedes saben que al pasar de los años la piel va cambiando. Pero si la cuidamos, se ve, mira, de besito. Porque la piel también necesita cuidado. Y aquí, en mi canal, yo les tengo de todo. Simplemente ponen en YouTube, Rosa X, Blog y al lado lo que ustedes quieran buscar. Que de cabeza a pies, aquí tenemos como una enciclopedia de todo. Así que miren, vamos ahora a masajear, masajean más o menos dos o tres minutitos. Siempre llevando la piel de abajo hacia arriba. Y van cerrando un poquito así los ojitos para que todo el párpado esté trabajado con los masajes. Después que den masaje, lo que vamos a hacer es que vamos a poner otra capa de la mascarilla para ponerle el papel de baño. Miren esto. Ahora ponemos otra capita de la mascarilla. Esta mascarilla es para todo tipo de piel, para todas las edades, para hombres y mujeres. Es una mascarilla especial para los párpados. Para rejuvenecer la piel y también evitar y disminuir los párpados caídos. Después que tienen esta capa puesta, que ustedes ven, de mascarilla, le ponen lo suficiente. Vamos ahora a cortar unos pedacitos de papel de baño y lo vamos a poner ahí. Así, vamos a tomar un pedacito de papel y ahora vamos a cortar unos pedacitos pequeños y lo vamos a poner suavemente en nuestro párpado para afirmar todavía más esta mascarilla. que quede bien cubierto toda la mascarilla en tu párpado. Esta es una mascarilla relajante que simplemente en 10 minutos la vas a hacer. Así que te puedes quitar esos párpados caídos en 10 minutos. No tiene que ser perfecto, ustedes están en casita y simplemente el papel lo que va a hacer es mantener más firme en la piel nuestra mascarilla. Y la presionan un poquito para que no se caiga. Recuerda que no tiene que ser perfecto, es simplemente poner el papel de baño para cubrir la mascarilla. Así está súper perfecta. Ya sé que me van a preguntar, ¿eh? ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aprovechar esta hermosa mascarilla y la vamos a poner en toda nuestra cara. Miren, ahora la vamos a poner en toda nuestra carita para aprovecharla, ya que es una mascarilla súper, súper buenísima. Con movimientos circulares, de esta forma, en la frente, en toda nuestra carita, la puedes poner en el cuello también y en el escote. Ahora vamos a poner otra capa más. Esta mascarilla te va a durar para la cara y el cuello dos días, así que háganla dos días seguidos y después la pueden hacer dos o tres veces a la semana si tienen mucho párpado caído. Ahora me voy a poner más papelito en toda mi cara, un momentito. Ahora vuelvo a cortar otro papelito y voy a empezar poniéndolo en mi contorno para ponerlo firme y la piel muy bonita. Mujeres, con la EGI ustedes sí que aprenden a ponerse, pero mira, linda de verdad, verdadita. Y no se puede negar que la EGI digan lo que digan, la EGI lo que tiene en este canal de belleza es lo más grande que puede haber. Es que por eso soy la reina, porque no es por nada. La mujer que entra aquí y se cuida con todo lo que yo le enseño es que se va a poner hermosa, hermosa eternamente. Y así cubrimos toda nuestra cara. Aquí estamos trabajando los párpados caídos y estamos aprovechando esta hermosa mascarilla para firmar y poner lindo nuestro contorno y toda nuestra piel. Ahora lo vamos a dejar actuar 30 minutos y si puedes acostarte boca arriba y cerrar los ojos es lo perfecto para que esos párpados estén así bien relajaditos. Así que tomen un descanso, pon una musiquita suave y relájate 30 minutos. Acuéstate boca arriba y cierra tus ojitos. A la vez también puedes poner un video de la EGI de motivación e ir oyéndolo. Así que vamos a poner otro pedacito aquí en la naricita y ya tenemos todo cubiertico. Así que después de 30 minutos lo que vamos a hacer es que vamos a lavar toda nuestra cara con agua tibia y después con agua bien fría. La puedes hacer a cualquier hora del día, relajante, rejuvenecedora y te va a quitar los párpados caídos y hundidos. Recuerda masajearlo y hacer todo lo que yo les expliqué en este video. Así que recuerda bien, si puedes acostarte boca arriba y relajarte los 30 minutos, ¡perfecto! Así te van a trabajar súper bien en los párpados. Así que yo me voy ahora a relajar con una música en mi camita boca arriba y después me voy a bañar y quitarme toda la mascarilla y ya regreso con ustedes. A ver cómo quedé. Y espero que te haya gustado la mascarilla de hoy y que estamos, ya ustedes saben, en diciembre del 2023. Y esta mascarilla se las voy a dejar para que la vayan haciendo para en esos días de fiesta ya tengas esa cara preparada, linda y hermosa como la mía. Así que les mando un besito, disfruten el día o la noche según estés viendo este video. Y hablando de disfrutar, recuerda que esta vida hay que disfrutarla al máximo y a plenitud. Recuerda que es la única que vamos a tener. Así que no mermes tu felicidad en nada negativo. Al contrario, cada día amanece más feliz y más contenta. Y también dale gracias a Dios por ponerte a la Egi en tu camino que ha cambiado o cambiará tu vida. Muchos besitos y ya sabes, tienes una cita conmigo en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita. La reina de YouTube igual que tú. Besitos, las quiero mucho.